¿Qué tal? Bueno, pues ya vamos a dormir. Al final se resolvió que nos vamos a quedar en Casa de la Cultura después de algunos malos tratos de la policía local. La gente de aquí, como siempre, o casi siempre, la gente de Cultura es un poco más abierta. La verdad es que el problema salió porque nosotros no sabíamos, pero por usos y costumbres parece que en estos pueblos no les gusta que tomen fotografías. Y nos vieron tomando unas fotos, nos regañaron y todo. Y bueno, la gente de aquí, la gente de la Casa de la Cultura agarró la onda de que no éramos de este lugar y que pues no sabíamos. Entonces, bueno, nos ofrecieron este lugar. Y aquí es donde vamos a dormir. Aquí están nuestros sleeping. Estamos aquí con una galería fotográfica muy bonita. Ahora, lo que queremos mostrar es, tenemos un sleeping y tenemos, por alguna razón, alguien dejó unas bolsas con algodón. Lo que queremos hacer aquí es hacer una almohada con esto. El problema es que es plástico y hace que sudes mucho. Solución, ponerle una playera a tu, a tu bolsa de plástico. Vamos a armarla. ¿Cómo le haces? Lo único que haces es meter la bolsa de algodón en la playera. Y tienes una almohada con relón. ¡Ja, ja! Piensa en tu mamá, pero cuando la estás abrazando. Pues sí. Y bueno, mañana llegamos a Tuxtla Gutiérrez. Sirve que voy al hospital porque, bueno, al doctor porque sigo malo de la espalda. A ver qué me dice, qué me receta o qué me recomienda. Pero bueno, ahí les estaremos contando. Hasta mañana.